Rojiblanco, de pies a cabeza. Como ya es tradición, el circo se ha engalanado para recibir a sus invitados de honor. Yo. Nosotros. Y los del Athletic, ¿no? Sí. Athletic. Al circo y a Muniain, claro. Muniain. ¡Te quiero! Y ni corta ni perezosa, hasta Susi se ha saltado la cola para ser la primera en comprar las entradas. Es fenomenal, oye, que van a venir aquí a vernos. Me encanta. Malabaristas, trapecistas, payasos, la familia del circo al completo ha salido a recibir a los jugadores. Leones, el circo y todos los fans y todos los niños que están esperando con esta ilusión de cada día. Muchos de ellos esperaban impacientes la llegada de sus ídolos. Ella no sabía nada. Yo compré la camiseta, hoy mismo la nueva también. ¿Estrenas camiseta hoy para el circo? Sí. Nos hemos vestido los dos del Athletic para ver a ver qué jugadores vienen. Yo soy socia del Athletic y todos los años venimos. Y allí han aparecido el delegado del equipo, Andoni Maz, Gurpegi, con su hija en brazos, Laporte, que parrizaba la gal, las jugadoras del Athletic femenino, Eli Barra, Yamaya Olavarrieta y también Kike Sola e Iker Muniain, acompañados de sus respectivas parejas. Los rojiblancos no han dudado en dar de comer a los camellos e incluso en montarse encima de Susi. Una vez dentro, ha tocado cambiar el bocadillo de San Mames por las palomitas y la bebida. Hola y cerveza. Y el césped por el rin de boxeo. Calentamiento previo con saltos incluidos, flexiones de propina y unos toques a la campana para indicar el comienzo del combate. Y con Muniain victorioso, se pone fin a la función hasta el año que viene. Porque ya ha quedado demostrado que donde tienen que hacer unas cosas muy impresionantes es sobre el terreno de juego.